de la noche de esta gran competencia del Club de Equitación Región de Arecibo, Club Cera. Gracias a todos por estar aquí disfrutando de este gran pirata del Caucus, Caucus de Resplandor en Jaranera de LP, José Rovira, propietario Christopher de la Cruz, su montador, con el nueve, sentimiento de la Virginia, tormento de la Virginia. Buenos días, una feria extraordinaria, quiero felicitar al Club Cera, una competencia de mucha calidad, muchos caballos, muchos caballos buenos. Han sido muy amables durante la tarde de hoy a Luis, el dueño de las facilidades. Este es el plan número 8 y número 4, ambos son ejemplares finos, ejemplares sonoros, ejemplares rápidos, ejemplares con energía. Aquí cuando miramos estos ejemplares tenemos que irnos a los pequeños detalles que los dividen a uno del otro. Si ustedes se fijan claramente, y para campeón de la noche, el ejemplar número 8, un ejemplar que ha hecho un gran trabajo, con muy buenos aplombes, mucha velocidad. Muchas gracias. Buena decisión. Buena decisión de los señores jueces. Gran campeón reservado con el número 4, compresor de cuentas claras. Y gran campeón con el número 8, pirata de Caucus. Caucus de resplandor en jaranero de LV, José Rovira, propietario. Christopher de la Cruz, su montador. Señoras, damas y caballeros, gracias a todos ustedes por estar aquí. Que Dios los bendiga, que lleguen bien a sus hogares y muchas felicidades. Esto se acabó.